... Ingenieros y licenciados con doctorado embarquen por la puerta 6. Última llamada para los pasajeros del avión que se lleva al futuro de España. Un vuelo con destino, irse a aprender inglés y no volver, está situado para el despegue. Última llamada para el pasajero PP que se vuelve a ir a Alemania. Pacto por el talento. Transformatalento.es